Otra tipología, tal vez la más importante que tenemos que ver, es el palazzo, o en plural los palazzi. La casa esta de las grandes familias burguesas, banqueras, como decíamos en la introducción general, que van a querer tener su casa, que todavía va a parecer un poco tímida y discreta ornamentalmente, eso es un arrastre que viene de la Edad Media, pero no es un castillo, es una casa, una residencia en la ciudad, el palacio renacentista. Y que vamos a ver algunas características muy importantes. Tiene un patio interior, un patio interior y alrededor están las habitaciones. Bueno, esta estructura del palacio, en realidad el renacimiento lo toma también de la antigüedad, porque si nosotros vemos cómo eran las antiguas casas romanas, en Pompeya por ejemplo, también había un patio y las habitaciones, se acuerdan, ordenadas alrededor, donde se hacían las pinturas murales pompeyanas, ¿se acuerdan? Esta estructura de tener un patio y las habitaciones alrededor, que en el renacimiento es un gran palacio, no una casa romana de una escala más reducida, toma sus fuentes en la antigüedad. Hay quienes incluso se fijan en la antigua ínsula romana, estos edificios que había en la antigua Roma, donde abajo estaban los comercios y arriba las habitaciones de la gente. Lo cierto es que el palazo renacentista se va a caracterizar por ser una residencia de grandes familias y que aún hoy está presente en nuestro entorno cotidiano. A ver si podemos ver un plano. Fíjense el plano de un palazo renacentista. Ustedes van a ver que está el patio y las habitaciones alrededor. Hay quien dice, ¿ustedes alguna vez escucharon hablar de la casa chorizo? Bueno, la casa chorizo es como si fuera un palazo partido en dos. Vieron que en la casa de tu abuela, cuando entras por este saguán, hay un semipatio, acá hay una medianera. ¿Vieron que es un semipatio? Bueno, esta es la tipología de la casa chorizo, ¿no? Donde vamos a tener las habitaciones alrededor de un semipatio. La casa chorizo fue evolucionando, después se transformó en lo que es el mal llamado PH, que es que al semipatio de tu abuela le hacen una galería larga, ¿no? Que es de uso común y dividen la casa chorizo en varios pequeños departamentos de dos ambientes donde hay un pequeño patiecito. ¿Vieron esa tipología del PH? Un pasillo largo. ¿Nunca lo viste? Lo vas a ver por todos lados. Son muy buscados porque pagan pocas expensas. Entonces hemos pasado, fíjense, de la estructura del palazo renacentista, que también en Buenos Aires hay muchas casas que son así, desde el Departamento Central de Policía a la Casa Rosada, con las habitaciones alrededor, la Casa Chorizo, que es como un palazo partido en dos, y el PH, que es como una subdivisión a la vez de lo que era la Casa Chorizo donde se criaron nuestros abuelos.